Les voy a cantar en val Dolor de ausencia del gran cantante y compositor Don Julio Jaramillo. ¿Por qué te has alejado, buscando los placeres que yo con mi pobreza no te he podido dar? Sejándome tan triste dudando quien me quiere y viendo la esperanza de verte regresar. Si yo sufriré tu ausencia y no podré olvidarte, aunque no se ríe, me vino a tal dolor. Por más que me aconsejas que debiera olvidarte, solo perdón ingraza de darte mi amor. Vuelve mujer querida a calmar esta pena, este dolor de ausencia que yo no servirí. Al calor de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no puede vivir. Vuelve porque mañana tal vez ya sea tarde y me hallarás dormido al pie de una cruz. Dios sabe perdonar todo lo que por ti he sufrido, porque vendrá conmigo nuevamente la luz. Vuelve mujer querida a calmar esta pena, este dolor de ausencia que yo no servirí. Al calor de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no puede vivir. Al calor de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no puede vivir. Al calor de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no puede vivir. Agustín pero aparte de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no perejo en evolutamente la luz. Al calor de tus besos renacerá mi vida, mi corazón herido que no puede vivir.